Uno de los presentes en la actividad de inauguración de la nueva estación de servicios Sánchez Víquez fue Antonio Galba, presidente de la Cámara de Comercializadores de Combustible de Costa Rica, quien destacó el empeño con que los hermanos Sánchez Víquez han emprendido este nuevo proyecto. Nosotros nos sentimos muy orgullosos en la Cámara de Empresarios del Combustible de tener un agremiado con las disposiciones que tienen los hermanos Sánchez Víquez. Ellos siempre han ido adelante en todas las gestiones que han realizado durante todo el tiempo que han sido expendedores de combustible, ahora empresarios del combustible y realmente vemos aquí el fruto de una gestión realmente de mucho, de mucho trabajo y también de mucho estudio porque ahora realmente las disposiciones que se tienen que tener en las estaciones de servicios todas tienen que ser amigables con el ambiente y el mejor ejemplo lo estamos viviendo aquí en Grecia en la estación de los hermanos Sánchez Víquez. Galba además enfatizó en los trámites legales y la burocracia que muchas veces obstaculiza el desarrollo y la innovación de este tipo de negocios que dan sustento y empleo a muchas familias. La gente del gobierno o las entidades del gobierno que realmente son nuestros entes rectores no analizan cuál es la importancia de agilizar la tramitología para que el empresario pueda generar empleo en las zonas. Veamos aquí cuánto estuvieron cerrados los hermanos Sánchez Víquez, cuatro meses, cuatro meses sin tener un personal que estuviera trabajando en la estación y por lo menos antes de esto por lo menos llevando el sustento a sus familias. Yo creo que es importante que esa agilización de trámites se realice para poder nosotros darle a las comunidades en las que estamos el servicio que ellos se merecen. En estos momentos todas las estaciones del país están sufriendo un proceso de remodelación porque tenemos que ser conscientes que nuestra normativa indica que cada 20 años tenemos que por lo menos cambiar los tanques. Entonces, si tenemos la posibilidad económica de hacer una reforma como la que están haciendo Sergio y Ronald, yo creo que deberíamos analizarlo y tomarlo en cuenta. El Cantón de Grecia ha recibido en los últimos meses la remodelación de al menos tres estaciones de servicio. Sin embargo, la Sánchez Víquez es la primera en incorporar el sistema de paneles solares.